Hola Pascua Anoche mismo yo encontré un grupo de unas niñas de 17 años, 18 años, varias me dijo nuestro problema es que no tenemos jóvenes ni tenemos mujeres y le dije ¿y esto qué es? y se miraban entre ellos ¿y esto qué es? y se miraban entre ellos ¿y esto qué es? y se miraban entre ellos o sea que durante mucho tiempo nosotros hemos estado preocupados realmente nosotros cuando digo nosotros digo los más viejos hemos estado preocupados con este tema de no mujeres, no jóvenes esto si no tienen ni mujeres ni jóvenes se va a ir pagando con una velilla que sea nosotros Y estábamos muy preocupados por este tema de que no teníamos alcance, no llegábamos a la gente más joven, a las mujeres, porque no la llegábamos realmente, era una preocupación. Era realmente una preocupación, no de arribar a los jóvenes, no de arribar a los hombres. Hace diez años. Hace diez años. Y todavía seguimos con esa inercia. Y continuamos con esa inercia. Pero ya el paisaje es otro. No es otro, no es otro. No, nosotros seguimos con eso, pero cambiamos la cosa. No tenemos que preocuparnos de eso ahora. No tenemos que preocuparnos de otras cosas. Pero no de que no lleguemos a la gente nueva, a las nuevas generaciones, a las mujeres, no. Eso ya no es. Y en muchos de nosotros queda esa inercia y ya no existe. Pero no nos debemos preocuparnos de esta cosa de que no lleguemos a los jóvenes y no lleguemos a las mujeres. Lo que seguimos viviendo, pero que no es así. Pero continuamos con esa inercia, continuamos a decir estas cosas, más de lo demás. Es fantástico. Y la impresión que da es que esto va a ser todavía más intenso. Esa afluencia de la gente joven, esa afluencia de mujeres y demás, va a ser cada día más intenso. Y esta afluencia de las mujeres, esta afluencia de mujeres, va a ser siempre más potente, siempre más intenso. Porque se están acabando todo tipo de referencias en el sistema. Porque ahora está terminando cualquier tipo de referencia en el sistema. Entonces es muy posible que la gente joven y demás no participe de las llamadas que hace el sistema. Y entonces es muy probable que los jóvenes no participen a las llamadas que hace el sistema. A través de sus partidos, a través de sus organismos sociales, a través... La gente joven, efectivamente, no participa de ellos. Este es un fenómeno que nosotros estamos observando. Este fenómeno lo sentimos. Que la gente joven lo experimenta así, no participa, cada día es más limitado. Porque efectivamente es así, la gente joven no participa, es siempre más limitada a la participación. No es que la gente más antigua sea monstruo, mientras la gente joven. No es que la gente no llega, sea monstruosa. Claro, hay buena gente en distintos partidos, hay buena gente en organizaciones sociales, hay buena gente por todas partes. Pero las explicaciones que se dan, la exposición de los proyectos a futuro, pertenecen a un mundo que se fue. Claro, da una cierta tristeza porque uno reconoce, claro, uno reconoce tantos luchadores que han trabajado durante años, durante décadas, que han dejado su vida por construir un mundo mejor. Da una cierta tristeza porque uno reconoce que hay tantas personas que han lottado por obtener un mundo migliore, por lottarse. Tanta gente que empujaba. Tanta gente que ha dado una spinta fuerte en esta dirección. Y ellos, claro, van sintiendo que nos conectan con la gente joven. Y ellos, efectivamente, senten que no entran en contacto con los jóvenes. Que hemos hecho de mal, se dicen ellos. Y que cosas hemos hecho de mal, si dicen a sí mismos. No es que ellos hayan hecho algo mal. No es que habíamos hecho algo mal. Es que la cosa no ha ido resultando así en esa dirección que llevaba. Es que las cosas no se han ido bien en esa dirección que ellos seguían. Y es muy difícil cambiar el discurso en medio de ese camino. Y es muy difícil cambiar el discurso, la propuesta, mientras uno está en este camino. ¿Cómo hacen para reconocer que este paisaje social ha cambiado? ¿Cómo hacen a reconocer que este paisaje social ha cambiado? Uno no puede levantarse a sí mismo de los propios pelos. Uno no puede quedarse su para decir que los similios que venden. Entonces ellos sufren esa crisis del futuro. Y entonces ellos subiscono, patiscono esta crisis del futuro. Porque cualquier cosa que hoy plantees como un proyecto a futuro. Porque cualquier cosa que hoy se proponga como proyecto a futuro. No es escuchada por la gente. No viene a escucharla por la gente. Porque les suena que son discursos de otra época. Porque sembran discursos de otra época. Una cosa triste en más ni un sentido. Una cosa triste en más ni un sentido. Pero debemos reconocer que la falta de engaje entre las generaciones... Es porque el futuro al que aspiran las nuevas generaciones no puede conectar con los paisajes pasados. Es porque el futuro al que aspiran las nuevas generaciones no puede conectarse con los paisajes pasados. Porque esta cosa rara de los tiempos, hoy está trabajando muy fuertemente. Hoy está trabajando muy fuertemente. Tal vez sea uno de los grandes problemas. Tal vez sea uno de los grandes problemas. Como se han distanciado entre sí las generaciones respecto de los paisajes propios. La distancia que es intervinida entre las generaciones respecto de los paisajes. ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es esta cosa? Este es un motivo de reflexión serio. Y tal la aceleración de los cambios sociales, y tal la aceleración de los cambios sociales, y tal la aceleración de los cambios sociales, y tal que la gente se queda corta frente a ese cambio de paisaje. Y tal que la gente no se la fa frente a este cambio de paisaje. Es tan difícil ese tema. Y para todos los que vienen de un largo pasado, Es difícil este tema. Y para todos aquellos que vengen de un lontano pasado, Tienen mucha dificultad con esto de la aceleración del tiempo histórico. Hanno mucha dificultad con este hecho de la aceleración del tiempo histórico. Y la gente más joven, Y la gente más joven, Que no está conectada en su biografía a ese pasado, Que en la propia biografía no es colegada con este pasado, Se está encontrando con un presente, Se trova en un presente, Entre dos abismos, Entre dos abismos, Bueno, no seamos tan trágicos. Se encuentra en este presente, Entre dos espacios vacíos. No puede utilizar los tiempos aquellos. No puede usar esos tiempos. Puede hacer un esfuerzo para entender esos tiempos, esas cosas, Pero no lo puede usar. Puede hacer un esfuerzo para entender esos tiempos, esas cosas, En verdad, ¿Es una visión es clara de qué cosa sucederá? Bueno, Nunca se ha tenido visión clara de lo que va a pasar. ¿Es como si los ciudadanos en el mundo fueran profetas? No. Pero el tema es que, en otras épocas, No hace poco, Se creía que se sabía lo que iba a pasar. El fatto es que en otros momentos, Fino a poco tiempo fa, Se creía que no se sabe lo que iba a pasar. Y hoy ya se cree que no se sabe lo que iba a pasar. Y hoy ya se cree que no se sabe lo que iba a pasar. Desde un punto de vista ha crecido el criterio de realidad. Desde otro punto de vista, Ha aumentado el criterio de realidad. Desde otro punto de vista, Todo lo que se proyecta a futuro, Nace con decepción. Desde otro punto de vista, Todo lo que se proyecta a futuro, Nace ya con disilusión. No, disilusión. Delusión. Estamos en esa cosa. Estamos en esta cosa. Estamos en esa cosa. Tan mal no estamos haciendo las cosas entre nosotros. No estamos haciendo las cosas tanto mal entre nosotros. Porque no lo estamos planteando en términos ideológicos. Porque no lo estamos proponiendo en términos ideológicos. Lo estamos planteando en términos afectivos. Lo estamos proponiendo en términos afectivos. De esa afectividad que si uno la suele experimentar, Esta afectividad que si uno la sabe experimentar, Sabe que hay algo verdadero. Sabe que hay algo verdadero. La gente se está comunicando con los demás, A través de esa afectividad verdadera. La gente entra en comunicación con los otros, A través de esta afectividad vera. Y hemos descubierto, Y se está descubriendo hoy en el mundo, Y se está descubriendo hoy en el mundo, Que no importa que estemos de acuerdo en ciertas ideas. Que no importa que seamos no de acuerdo con el sujeto de ella. Porque estamos muy alejados entre nosotros. Porque seamos muy tan entre nosotros. Estamos de acuerdo en ciertas ideas. ¿Y qué? Que seamos de acuerdo en ciertas ideas. ¿Qué es su sujeto? Si tú dices una cosa y yo estoy de acuerdo, Si tú dices una cosa y yo estoy de acuerdo, No quiere decir que vayamos a caminar juntos. Esto no significa que andamos a caminar juntos. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, E incluso ser enemigos. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, Y también ser enemigos. Entonces acá hay ciertas cosas que tenemos que ver desde otro punto de vista. Por lo que aquí hay algo que debemos ver desde otro punto de vista. Esto que nos acerca en el mundo de hoy, No son las ideologías. Quello que nos avvicina al mundo de hoy, No son las ideologías. Es un registro interno profundo de la proximidad del otro. Es un registro interno profundo de la proximidad del otro. Nosotros ponemos especial importancia en la experiencia. Nosotros hablamos de la experiencia y sobre toda otra idea y esquema. De eso trata el mensaje. Y de esto habla el mensaje. Nosotros hablamos de eso. Y en lo posible tratamos de comunicar eso. Y en lo posible tratamos de comunicarlo. Ponernos de acuerdo en esa comunicación. Tal vez salga bien, tal vez no salga bien. A veces riega bien, a veces no riega bien. Pero con esa confianza que tenemos los unos en los otros, Pero con esta confianza que tenemos los unos en los otros, Nos ponemos de acuerdo en realizar ciertas experiencias. Nos ponemos de acuerdo en realizar ciertas experiencias. No en hacer una demostración de ideas. No cuando hacemos una demostración de ideas. Las ideas son muy interesantes, pero no tienen nada que ver con esto que decimos. Las ideas son muy interesantes, pero no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la experiencia y de la comunicación de la experiencia. Porque tu experiencia sola, personal, aislada en el mundo no es suficiente. Estamos hablando de la experiencia y de la comunicación de la experiencia. Porque la tu experiencia de solo, isolada en el mundo, no sirve. Estamos tratando de llegar a ciertas experiencias y de comunicarnos con el otro en ciertas experiencias. Estamos tratando de ativar a ciertas experiencias y de comunicarnos con el otro en ciertas experiencias. Estamos tratando de comunicarnos con el mundo en ciertas experiencias. Estamos tratando de comunicarnos con el mundo en ciertas experiencias. Eso da una cosa. Comunicar con el mundo un cierto nivel de experiencia Puede ser que esto que sentimos tenga futuro Siento que decimos que tenemos un futuro Y si esto que estamos diciendo habrá futuro El mundo va a cambiar, favorablemente El mundo cambiará en un sentido favorito Pero la historia es porque estamos muy serios Es una gran historia, pues esta es una muy serios Bien ¿Cómo van a seguir nuestras actividades en el parque? ¿Cómo continúan nuestras actividades en el parque? Yo les comento una parte, la parte que sé, la otra no la sé Una vez por mes Una vez al mes Nosotros tomamos una filmación Que saldrá bien o saldrá mal Bueno, una filmación La hacemos ahí en un lugar absurdo La hacemos ahí en un lugar absurdo Entre las nieves, entre las mostazas No es un paisaje urbano No es un paisaje urbano No es un paisaje urbano La gente no está tan acostumbrada a ese tipo de paisaje Y la gente no es tanto habituada a este tipo de paisaje ¿Cómo van a comunicar con la gente yéndose a esos paisajes? ¿Cómo van a comunicar con la gente yéndose a esos paisajes? Hasta los militares dictatoriales de ciertos puntos del planeta Y addirittura los militares dictatóri en ciertos puntos del planeta No dieron permiso para que hablara cosas de su lugar Addirittura que ellos se han dado un bien interés en el parque de nosotros Y que no era tan absurdo Que no había ningún problema Ya es un problema La frase de ellos Vayan a hablarle a las piedras si quieren Cuando no lo pasen Vayan a hablar de ellos Que se pueden Pero no en las ciudades Mas no en su caso Ellos creían en esas cosas ¿Ven? 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 Bueno Nos quedamos con las piedras No molestamos a nadie No creamos inconvenientes nos creamos inconvenientes y cada vez vamos comunicándonos mejor con más gente del mundo y una vez estamos comunicando mejor con más gente del mundo en distintos idiomas con distintos paisajes con distintos paisajes con distintas edades con diversas edades es mínimamente conmovedor en cuanto he ido conmovente así que como les decía y cuéntico el hecho una vez cada mes largaremos una pequeña película y cuéntico el otro mes y guiaremos un piccolo film con temas que a lo mejor nos interesan a todos si nos interesan a todos estamos muy bien entonces ¿qué hacemos con esa filmación? tratamos de hacer llegar a los distintos parques cerchamos de hacerla arrivare a diversos parques eso también es muy extraordinario y no le damos diffusión si quiera a través de los medios a través del cine no no nosotros y no le damos diffusión a través de las medias el cine no nos vamos a hacer películas y las hacemos llegar a los parques y al que le interesa irá a los parques y al que no le interesa irá a los parques pero a aquellos que no son interesados irán a los parques direte bella se veloce a qualcuno que no puede llegar a los parques son cosas inontales no importa ya se enterará no importa lo sabrán y además de todo esto que vaya pasando cada mes y aparte de esto que sucederá en un mes más adelante un poco en la tomaremos esos materiales y los haremos llegar a todos prenderemos estos materiales y los faremos arribar a todos no será solo a los parques será más allá de los parques no será solo de parques serán salas y salitas donde hay mucha gente amiga haciendo sus cosas y no puede participar de los parques pero por ahora tratamos de fortalecer los parques y eso no es malo tratamos de fortalecer y tiempo después se empezaron a salir las cosas que antes fueron escuchadas solamente luego y luego volrán comenzar a uscir las cosas que antes son salas portales un parque de barques y aprovecharemos esa situación mensual y aprovecharemos de nuestra situación en el ensino para que se hagan otras cosas en una porque se va a tantas otras cosas realmente cómo no aprovechar esa ocasión para hacer contacto entre la gente ceremonias estudiar temas intercambiar cosas que no aprovechar de las situaciones para hacer ceremonias estudiar intercambiar y a parte todo eso bueno se pone esa periculita el tema está en todo lo otro no está en la film y así lo vamos planteando en este futuro inmediato tenemos pensado una serie de nueve pequeñas películas una vez por mes por eso queremos llegar a diciembre un vecto mes una volta al mes y así llegamos a diciembre uno film una volta al mes después tomaremos eso no sé haremos un si queremos lo pondremos a circulare en todos lados cada uno de esos que demoran 25 minutos o algo así cada uno de esos film ognuno de estos film que dura circa 25 minutos lo acompañaremos siempre por unos 4 minutos de una cosa resumida resumida estamos siempre acompañados de una cosa más de resumido de 4 minutos eso sí lo hacemos circulare por todos lados un resumen no va a tener toda la cosa aburrida de los 25 minutos un resumen no es una cosa ampliosa de los 25 minutos porque vamos a multiplicar la gente con 4 minutos a eso le damos circulación con 4 minutos esto lo hacemos circulare usted quiere ponerlo en una TV cable pongalo lo va a emitir en una televisione un via cabo un via cabo bene falo quiere verlo con sus amigos quiere verlo usted solo falo lo va a emitir con un aviso lo va a emitir solo falo y la cosa aburrida y pesada es para esos tipos de los parques como de costumbre tratamos de no molestar al parque como siempre cerchamos de no dar fastidio a nadie y después iremos agregando todo eso porque eso no se pierde lo iremos archivando lo iremos haciendo circulare ya en los 25 minutos cada vez en varios discos DVD así que les cuento la parte que yo sé esta parte de aquí a diciembre uno no sabe si llega a diciembre pero minimamente calculamos eso esa es la parte que sabemos y esta es la parte que sabemos no sabemos mientras tanto la gente que es la que importa va a estar haciendo muchísima cosa se han distribuido oro y esto es así de fácil así que cuando largamos la próxima el próximo film lo largamos más o menos el 15 de este mes ya está circulando todo el próximo film lo llamo el 15 del próximo meses y estos meses ya está circulando no queda tiempo de poderlo traducir a distintas lenguas y toda una cosita porque si había el tiempo de poderlo traducir a diversa lengua y prepararlo cuestión de que el último sábado el último sábado del mes podamos ya tenerlo listo en distintos lugares y cuando arriva el último sábado del mes lo habíamos ya pronto y eso es todo lo que hacen bastante poco pero divertido no molestamos a nadie y vamos adelante puede ser puede ser por esas cosas mágicas que ocurren que empiezan a parecer parques como hongos después de la sedia y eso que nada eso serán lugares donde la gente se va reuniendo e que influyendo en sus medios no necesitamos especial organización para ello el mensaje se mueve así con esa cosa vaporosa vaporosa no 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 organizada esta cosa vaporosa no no es organizada aspiramos a que esa cosa vaporosa pase debajo de las puertas aspiramos tanto que esta cosa vaporosa pase todo detrás de todas las resistencias que eso habla de una experiencia que habla de un camino que habla de un libro que pase vaporosamente sin necesidad de organización que pase vaporosamente sin necesidad de organización son un agravante todavía que esa cosa vaporosa que esta cosa vaporosa pueda ser interpretado como a usted se le dé la gana pero entonces esto no va a tener unidad porque unos van a opinar una cosa otros van a opinar otra y por qué no el mundo ha cambiado tanto que no es necesaria una visión unívoca y toda la discusión que hay de tener un perfil definido de no desestructurarse eso es algo que deberíamos considerar tal vez podamos desestructurarnos totalmente si tenemos una interioridad poderosa si tenemos una interioridad potente a que habríamos de temer que cosa podremos tener cuanto más desestructuramos más crecemos más nos acercamos a la gente cuanto más nos desestructuramos más crecemos más nos acercamos a la gente no estamos planteando ideologías estamos planteando acercamientos no estamos proponendo ideologías estamos proponendo acercamientos no se producen por estructuraciones la acercamiento no se produce con una estructuración bueno son temas estos para conversar amablemente y estos son temas así de conversar amablemente entre amigos y la gravante es es se puede interpretar como usted le parece la gravante es esta si puede interpretar como que me piensa y sucede que hay mucha gente que tiene criterio buen criterio y sucede que hay mucha gente que tiene criterio buen criterio bueno cualquiera puede decir cualquier cosa van a decir bueno cualquiera puede decir cualquier cosa señora no es así la gente no dice cualquier cosa la gente en estas materias va a elegir lo que sienta como lo mejor la gente en este campo sceglie lo que siente como la cosa migliore y eso no se va a arreglar con reglamentos y esto no se puede ajustar con reglamentos eso va a suceder si la gente existe ese centro de gravedad ese peso interno de tomar estas cosas como un gran criterio esto sucederá buen criterio internamente ma cercare el buen pensamiento internamente el buen criterio internamente esto es posible sin necesidad de un policía a la hora de todo esto es posible sin necesidad de un policía vicino a una una agra esto no agra esto y esto no agra l'alto no es así no es posible entonces la gente se va a matar la gente no se va a matar con eso la gente se está matando hoy que se está matando con eso la gente allora que sucede la gente si uccide no la gente si ucciderá la gente si uccide oggi que se está matando la policía ese es el gran leo que hay ah bueno no los molesto más seguimos adelante únicamente necesitamos en las salitas las salas los parques las pequeñas comunidades que armemos entre nosotros en la familia entre compañeros entre amigos lo único que necesitamos organizativamente es armar una especie de comisión por darle un nombre la única cosa de que habíamos bisogno en las salas en las salas en las salas en la familia donde nos ayudamos con la gente la única cosa de que habíamos bisogno es una comisión comisión donde la gente se enchufa ahí se pone de acuerdo con otros una comisión con la gente con la gente mettersi en contacto con la gente gente que quiere ocupar esa función gente que vuole ocuparse de esta función que día vamos a hacer una reunión donde nos vamos a encontrar como hacemos para hacer progresar esto que giorno facciamo la leone dove la facciamo que cosa facciamo per ampliare ese es nuestro centro de gravedad mínimo la comisión bueno pero si todo el mundo quiere participar que participes pero si todos vogliono participar bene que participes ya van a ver como la permanencia no es tan infrequente creerete que la permanencia no es tan así frecuente habrá una poca gente que esté siempre tratando de dinamizar eso ci sanno alcune poche personas que estarán siempre cercando de dinamizar la cosa y el resto bueno hay tantas preocupaciones en el mundo de hoy tantas cosas hay que atender que no van a poder preocuparse y el resto hay tantas cosas que hay que hacer atención en el mundo tantas preocupaciones que no habrá del tiempo por participar entonces eso se regulará solo y entonces esta cosa se regula de sola es fácil fácil la comisión por lo menos en el mensaje es así el armado la comisión la comisión cuántos son 3, 4, 40 no tenemos idea pero es algo donde la gente converge para hacer cosas y se conectarán uno con otro y si meterán en contacto una con la otra y el que no quiere conectarse con la otra no se conectará y todo es muy fácil y todo es muy fácil todo depende de si se quiere hacer con otro y eso no se reemplaza no se reemplaza por nada no se reemplaza hay en todos nosotros más criterio de lo que suponemos muy bien buenas tardes estamos muy felices de verlo y vamos a ver cómo termina y veremos cómo termina esto bueno muy bien gracias 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 por ver el video.